Microsoft 365 u Office 365 como se llamaba antes es la suite líder de productividad de Microsoft, la que contiene Excel, Word, PowerPoint, Outlook y otros servicios. Algunas personas me han preguntado, oye Sergio, ¿cómo instalo o cómo adquiero Office o Microsoft 365? Cabe aclarar que esta suite es de pago mensual o de pago anual. ¿Cuáles son los beneficios que Microsoft libera actualizaciones cada mes? Y especialmente con Excel ha habido algunas actualizaciones que la verdad son muy buenas. Voy a mostrarte en este vídeo el paso a paso en el que tú puedes adquirir Office 365 o Microsoft 365, pero vamos a ver especialmente cómo puedes adquirir un mes de prueba. Después de este mes tú decides si quieres pagar anual o si quieres pagar mensual. Así que si aún no tienes Office 365 o si lo tienes pero quieres repasar para enseñarle a alguien más cómo adquirirlo, quédate en este vídeo. Mi nombre es Sergio Alejandro Campos y te doy la bienvenida a Excel e Info. Veamos entonces cómo adquirir Office 365 o Microsoft 365. Aquí en el buscador voy a poner comprar Office 365 y doy enter. Doy clic en este link aquí en la parte inferior que dice comprar Microsoft 365 personal, anteriormente Office 365. Nos va a mandar a la página de Microsoft y se van a ver los precios en tu moneda local. Como yo estoy en México me aparecen estos precios. Tanto un pago anual o un pago por mes. Pero como lo que queremos es probar un mes gratuito, entonces vamos a dar clic aquí en donde dice Microsoft 365 familia. Pero antes vamos a ver. Microsoft 365, ¿qué es lo que ofrece? Está disponible para Mac, para PC, Android y iOS. Un tera de almacenamiento en la nube por persona y tenemos acceso a todos los beneficios como son esas aplicaciones. Entonces damos clic aquí en donde dice Microsoft 365 familia para ver la opción de un mes gratis. Me aparece ya otro precio que es el precio por familia que es hasta para seis personas. Damos clic aquí en donde dice pruébalo gratis durante un mes. Aquí puedes darle en prueba un mes gratis o darle en donde dice estar listo para comprar Microsoft 365 en caso de que ya lo conozcas. Vamos a ver. Decimos que es para seis usuarios. Un tera por usuario. Contiene estas aplicaciones. Y en la parte inferior, porque en ocasiones han hecho algunas preguntas sobre Microsoft 365, ¿cuál es la diferencia entre Office 2019, que es la compra de un pago único? Es decir, tú pagas por Office 2019, lo tienes para siempre, pero cuando salga la próxima versión de Office tienes que hacer otro pago. Y Microsoft 365 con suscripción. Como te digo, Office 2019 se vende como compra de un pago único. Y Microsoft 365 es una suscripción. ¿Cómo sé si puedo ejecutar Microsoft 365 en mi equipo o Mac? Es compatible con Mac y con PC. Incluso con Android y con iOS. Y otras preguntas que se pueden hacer. Como por ejemplo, ¿cuántas personas pueden usar la suscripción? En este caso es para cinco personas, además de ti. Esta pregunta es muy interesante. ¿Se necesita acceso a internet para usar Microsoft 365? Aquí nos dice que sí se necesita, pero para instalar y activar las aplicaciones. Y también dice, no es necesario conectarse a internet para usar las aplicaciones de Office, como Word, Excel y PowerPoint, ya que están completamente instaladas en el equipo. Entonces, sin internet sí las puedes ejecutar. Internet es para que actives y para que actualices. Damos clic en donde dice, prueba un mes gratis. Y aquí te pide que incies con tu cuenta de Microsoft. Puede ser de Outlook o de Hotmail. Si tú tienes una cuenta educativa, seguramente ya tienes Office 365. Entonces vamos a iniciar con un correo de Hotmail. Y luego pide la contraseña. Iniciamos sesión. Aquí en la parte izquierda dice que estás adquiriendo Microsoft 365 Familia. Prueba gratuita de un mes. Y aquí dice, empieza ya. Agrega un método de pago. Aquí tú puedes utilizar o una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito e incluso Paypal. Vamos a entrar con una tarjeta de crédito. ¿Y por qué se te pide la tarjeta de crédito? Porque cuando termine el mes de prueba, automáticamente se te va a hacer el cargo por la cuenta de Microsoft 365. Es importante que antes de que termine el mes, tú decidas si quieres continuar o no. Y lo canceles o lo renueves. Es importantísimo. Después del mes de prueba, automáticamente se te va a cobrar. Quiero ser muy enfático en esto porque incluso aquí se dice, el primer mes es gratuito, pero tendrá que proporcionar la información de pago para continuar la suscripción cuando finalice el mes de prueba. Ojo, al terminar el mes de prueba no te va a preguntar si lo quieres activar. Se te va a activar automáticamente. Ojo con eso. Y ahora voy a ingresar los datos de una tarjeta. Y una vez que añadí los datos de la tarjeta, doy clic en guardar. Dice, estás casi listo para empezar a utilizar Microsoft 365. Aquí tú eliges si quieres que Microsoft te envíe correos de promociones y damos clic en suscribirse. Al final dice, gracias por suscribirse a Microsoft 365. La página de su cuenta le ayudará a comenzar con su suscripción. Damos clic en continuar. Y aquí ahora vemos nuestra página de la suscripción de Microsoft 365. Aquí dice suscripción anual y dice que se va a renovar el día 11 de marzo del 2021. Si por ejemplo tú quisieras continuar con esta suscripción después del mes gratis, entonces a lo mejor necesites o requieras que en lugar de suscripción anual sea una suscripción mensual. ¿Y cómo cambiamos eso? Damos clic aquí en administrar y luego dice aquí, tiene facturación periódica, prueba un mes. Doy clic en cambiar, plan de cambio, aparece que tienes activado el plan actual, que es anual. Si cambiamos al plan mensual, aquí dice que se te cobrará esta cantidad, depende el país, a partir de el 11 de marzo. Doy clic en confirmar, doy clic en volver a suscripciones, me voy a información general y ahora veamos cómo instalar Office en nuestra computadora. Doy clic en instalar aplicaciones, doy clic en instalar y ahora en la parte inferior vemos que se está descargando un instalador. Puedes tú guardarlo o simplemente abrirlo. Damos clic en abrir y se va a abrir el instalador de Office. A partir de aquí ya vas a tener Office 365. Si tú quieres instalar Office en otra computadora, entras con tu misma cuenta a la página office.com, tu usuario y tu contraseña, instalas Office 365. Recuerda, lo tienes para 6 usuarios, tú y otros 5, 1 tera de almacenamiento en OneDrive y aplicaciones actualizables cada mes. Tú decides. Ahora ya sabes cómo adquirir Microsoft 365 u Office 365 y cómo adquirir un mes gratis en caso de que lo quieras probar. Y si llegaste hasta este punto, muchas gracias. Dime si te gustaría que hiciera otro video en donde te explique cómo activarte en el programa Insider de Microsoft y obtengas las actualizaciones que Microsoft está liberando de prueba para que las pruebes antes que todos. Si es así, dímelo en los comentarios, por favor. Y si el video te gustó, por favor, regálame un like y suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, además de activar la campanita. Y recuerda compartir esta información en tus redes sociales para que más personas sepan de Excel, inteligencia de negocios y macros. Mi nombre es Sergio. Hasta la próxima.